La entrada a Ocaña por el sector de Acolzure la describe como una vía en buen estado que cumple con la señalización propia de un tramo nacional. Le presento la vía nacional Ocaña, Cúcuto-Ocaña. Sin embargo, cuando se toma la ruta que conecta varios barrios, empieza a mostrar el deterioro de algunos puntos. Este es el rombollo, o sea, el puente elevadísimo para entrar a la ciudad de Ocaña, a la segunda ciudad del departamento. Miren qué belleza, una calle amplia, bien marcada. Excelente paso peatonal, con ciclovías bien marcadas. Aquí están los mismos lados de izquierda a derecha. Este es el paso peatonal que exige aquí a Andenes. Luego muestra otro pedazo, donde el pavimento está deteriorado. Hasta algunos peatones desprevenidos ocupan la calle sin tener en cuenta el paso de los vehículos. Ahora, la parte más importante, esta batea aquí existe hace 50. ¿De qué te gusta el razón? Este es el paso más hermoso aquí, es un puente elevadizo aquí. Bien, Conocio Ocaña sabe este paso que ha sido mortal toda la vida, la misma porquería. El tránsito pasando no deja de ser complicado en unos pasos, donde son los huecos los que predominan, hasta que pasa por el sector de los almendros, donde el deterioro de la calle ha sido de años. El mismo porquería hueco, el mismo Andenes, miren qué belleza, aquí el huequito está tan, 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 para camiones. Gracias.